Ya es una tradición que tiene la universidad. En realidad son jornadas muy especiales que no hacen más que abrir sus puertas para recibir a ese grupo, a esa población de estudiantes que están finalizando sus carreras en el secundario, en el nivel secundario y que están pensando en alguna opción en relación a la continuidad de sus estudios. Y digo que son jornadas de puertas abiertas para estos estudiantes porque en definitiva la universidad pública tiene siempre las puertas abiertas, ¿no? En forma permanente. Además también se complementan con talleres en escuelas secundarias, visitas a los pueblos cercanos de Río Cuarto. Claro, no. Las actividades que se realizan, en realidad las CUPAS son parte del programa que tiene la Secretaría Académica en relación a la difusión y la promoción de las carreras de grados que ofrece a todo el medio, la región y al país. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, estas actividades, las actividades que se realizan en las CUPAS, que en general son talleres sobre las carreras, sobre las 52 carreras que tiene la universidad, se complementan con viajes a distintas localidades de la región, donde se concentran colegios secundarios del lugar o de la región y donde también se trabaja con talleres y con paneles y se les ofrece toda la información que les puede servir a los estudiantes para ver a la universidad como una opción, ¿no?